Telefónica Telefónica viene dando señales desde mediados del mes de marzo que nos muestran la fortaleza actual de las compras. Se ha revalorizado en estos meses más de un 20%, lo que le ha llevado a superar los máximos anuales que presentan los 12,19€. Lejos de tomarse un respiro, a día de hoy no apreciamos ni la más mínima señal de debilidad en su serie de precios. No obstante, y a pesar de los magníficos niveles de acumulación que observamos en su serie de precios, lo más normal es que acabemos viendo una toma de beneficios que sanee un poco las últimas subidas. Esto se podría traducir en la formación de un throwback a los máximos anuales superados que presenta en las inmediaciones de los 12€, y que debería de funcionar como un primer nivel de demanda. En estos precios, sería una buena opción en una toma de posiciones, ya que creemos que nuestro valor director podría continuar ganando posiciones tranquilamente hasta el nivel de los 14€ en los próximos meses.